Gracias Valle, gracias, gracias ¿Qué dice? Esta es una canción muy bonita que yo le hice a la mamá de Rafael Santo Que con mucho gusto hoy nos honra con su presencia ¿Qué dice? Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mí un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle de Upar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle de Upar Porque esa negra cuando me mira me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor cantándole un beso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en estos momentos darle el corazón Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Canto Britney y yo no, cuando me emociono Ya no vivo solo, mi amor tan bonito Es que estamos en tierra cascajo Para la negra más bonita del mundo Mi hija de Rodolfo Castilla Mi nueva fanática Mi hija de Rodolfo Castilla Sentimiento con Yamorina Adiós Como en la vida todo se acaba Yo me preocupo Yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento Yo me preocupo A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Para querernos por mucho Yo me preocupo Porque yo quiero que estemos juntos Yo me preocupo Yo me preocupo Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Yo me preocupo 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 Yo también preocupo Yo me preocupo Yo me preocupo Yo me preocupo Por favor, mi amor, no No, 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 no